La primera línea era la visible con el enfrentamiento con la policía, pero no los artistas, los cantantes, los grafiteros, las señoras y los señores, los jóvenes que hacían la comida, los muchachos que aprendieron a ser enfermeros, porque no se podían llevar los heridos a los hospitales públicos, sino en las casas de la comunidad. Obviamente todo eso unido es lo que fortalece lo que fue el estallido social 2021. Y la policía tenía sus tanquetas, los muchachos inventaron ese carrito que le llamaban la patrulla volante, ahí llevaban los pertrechos. Es allá donde venimos. Entonces cuando ellos estaban peleando con la policía los muchachos, montaban a los niños en actividades culturales ahí en la glorieta. Ese es el símbolo del Tribunal Popular de Siloé, que ahorita lo vamos a centrar a hablar un poco del tema. Este es una fundación de los verdes de Alemania. Ahorita les contaremos por qué esa cosa está allí. Bueno, sigamos a la parte de arriba para que nos sentemos a hablar un poco.